Buenas noches a todos y a todas. 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 La fortaleza de Cecilia aceptó convertirse. Esta historia simboliza el poder de la música como expresión musical y su conexión con lo divino. La leyenda también cuenta que durante su funeral, mientras su cuerpo estaba siendo llevado a la tumba, su música celestial llenó el aire y muchos mirados ocurrieron en el proceso. Se cree que Santa Cecilia sigue bendiciendo a todos aquellos que aman y que aprecian la música, así como aquellos que buscan la fuerza para mantener su fe en tiempos difíciles. Qué bonito, también tienes que saber que la imagen de Santa Cecilia con su instrumento, el órgano, se ha puesto icónica y representa no solo su dedicación a la música, sino también su virtuoso en ella. A lo largo de la historia, muchos músicos y compositores han mostrado el respeto y protección a Santa Cecilia en su labor artística. En resumen, Santa Cecilia es considerada patrona de los músicos debido a su devoción y talento musical, así como las historias y leyendas que la rodean como parte y protectora de quienes se dedican a las artes musicales. Por eso, esta noche queremos celebrar su día ofreciendo este concierto en el que la Banda Municipal de Música y la Escuela de Fortunado entrelazan sus paqueturas para mostrarles que la música es y seguirá siendo un lenguaje musical. Pues para que este acto siga así tan de bien, solo nos falta la linda del pastel y es solicitar la presencia de nuestro director de la Banda Municipal de la Ciudad de Tepe. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Hemos terminado la primera parte que ha sido la arquitectura en la sala. Hemos empezado con boleros. Hemos empezado con boleros. Hemos empezado con boleros con los compañeros de la escuela de folclore con la banda. que ya no son interna. ya no son interna. ya termina la obra. si quieren aplaudir. si salió bien. encantado. dice, ¿no? y-y bueno, eh, ahora vamos a hacer un tema. se llama Manhattan, escala y, la cosa si, el inglés mío, es demasiado malo. Eh, bueno, de hecho le puedo decir que, en una de las partes sonoras de Fierras o de Noche, justamente es el único tema que no compuso Fijín. del tema ese y este es un arreglo que ha hecho el compañero Fernando para participar del tema que va a haber para todos ustedes y también quiero comentar el compañero Juan Julián hizo el tema de folía para poder con los compañeros del Juan Folclore aplausos con los compañeros con los compañeros ¡Gracias! 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 Es una preciosa canción interpretada por nuestra banda, Luis Evaldo Terde, de la cual yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos super orgullosos de cada uno de ellos. Vamos a interpretar ahora en la espera del folclore una mazurca, una mazurca en la zona norte de esta isla de Gran Canaria. La mazurca la podemos encontrar en muchas de las islas de manera diferente, con un ritmo pausado, lento en este caso vamos a hacer interpretar la masurca de Gartar que se llama el director Román Gutiérrez y que vamos a tener la enorme suerte de esta noche poder escucharla a la voz mi compañero de batalla en muchos años juntos, José Suárez para todos ustedes, masurca de Gartar Música Noche a la antigua y serena con los naranjos en front solo me falta el amor que nos llevo en la y a lo pico de la pere paso a la tierra la ventana dime, dime si me pierdes bella flor bella flor rosa temprana lanzo mi gris que es al aire me encuentro al sol cuando sale y suspirando cuando me dejas cuando se muerde la tarde y en mi alma en tristecía siento mi alma en potatía siento mi alma en potatía con el fulgor y un huracán y un hál y un hál y un hál La luz o mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando venas cuando se muerde la tarde. Y en mi alma triste estima, siento miel de toda mía, siento miel de toda mía con fulgor, el fulgor de tu mirada. Bueno, ahora la pregunta va a ser un tema que se llama Bravo Brás, es un tema moderno, tiene diferentes ritmos, pero a usted tiene diferentes ritmos, y en un tema moderno. Bravo Brás. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.